Nos piden preparar 100 mililitros de una solución al 15% del hidróxido de sodio en masa. Vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Iniciaremos por factor de conversión. Nos dan una concentración y un valor distinto a concentración. El dato clave que vamos a tomar es el valor distinto a concentración y distinto a densidades, porque ambos van a funcionar como factores de conversión. Así que el dato clave es el volumen, 100 mililitros de la solución. Sin embargo, este ejercicio tiene un problema. Como no nos dan el enunciado de la densidad total al final, vamos a asumir que la densidad final es igual a la densidad inicial, lo cual lo podemos traducir aquí como que la densidad de solvente es igual a la densidad de la solución. Entonces tomamos el volumen, 100 mililitros de solución. Asumimos a priori, aunque no necesariamente sea cierto, que los mililitros de solución pueden equipararse a los gramos de solución a través de la densidad de solvente. Esto no siempre se cumple. A veces las soluciones se contraen y en otras ocasiones se expanden, dependiendo de sus propiedades coligativas soluto-solvente. Por lo tanto, ese presupuesto en la vida real puede no ser tan cierto. En cualquier caso, esto va a ser relacionado a la densidad. Como es una relación 1-1, entonces será un gramo de solución a un mililitro perfecto de agua. Una vez que tenemos la masa de la solución, podemos plantear la conversión entre gramos de solución y gramos de el soluto puro, que es hidróxido de sodio. La solución tendrá el 100 teórico y el hidróxido de sodio sumas a molar, que es 40. No me enteras. Aquí es el porcentaje, es decir, 15. Porque de 100 gramos de solución, solo 15 pertenecen al hidróxido de sodio. En este punto ya deberíamos tener el análisis dimensional completo. Mililitro de solución que multiplica y divide. Gramos de solución que multiplican y dividen se cancelan. El resultado se expresa en gramos del hidróxido de sodio, que es lo que pretendemos calcular. Si en que multiplica, si en que divide, también se cancelan. 15 por 1 es igual a 15, a dos cifras significativas. Por lo tanto, serían 15 gramos del hidróxido de sodio. Tenga en cuenta que este cálculo solo es cierto si el presupuesto clave es cierto. Por lo tanto, para cálculos analíticos, es conveniente determinar la densidad de la solución al final. Para que el cálculo tenga la precisión realmente requerida. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra. Y también deberemos basarnos en el mismo presupuesto. La densidad de solvente es igual a la densidad de la disolución. Voy a proceder a hacer la parte analítica de este ejercicio en particular. Lo primero es que vamos a necesitar la definición fundamental o axioma de la fracción. Que es la masa del soluto sobre la masa total. Como no nos dan masa total, podemos sustituir masa total por el producto densidad total multiplicado por volumen total. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la masa del soluto de este teorema. Como densidad total por volumen total están dividiendo los pasos a multiplicar. Así que la masa del soluto será igual al producto triple entre la fracción, la densidad total y el volumen total. Y con esta fórmula ya podemos comenzar a resolver la parte aritmética. De este ejercicio y de cualquier ejercicio semejante con estructura homóloga. Sería la identidad de la sustancia hidróxido de sodio. La fracción 0.15 multiplicado por la densidad, un gramo sobre centímetro cúbico que es igual a un gramo sobre mililitro. Multiplicado por el volumen de la disolución o volumen total, 100 mililitros. Mililitro que divide, mililitro que multiplica se cancela. El 1 operativamente se puede ignorar pero no me marca cifras significativas porque el porcentaje está dado a dos cifras significativas. Y simplemente sería mover el punto coma decimal a la derecha así que nos daría 15 gramos. Así que sin importar que se aplique una técnica de teoremas o una técnica de factor de conversión, el resultado es el mismo. 15 gramos del soluto. Y voy a copiar esta fórmula para usarla en otros ejercicios futuros de estructura semejante. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.